Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que os voy a informar rápidamente de que en Sims Community están haciendo un sorteo super flash, que yo me he enterado un poco tarde, ya lo siento pero bueno, por si acaso aún estáis a tiempo, tenéis hasta mañana, a las 10 de la mañana más o menos, 10am en España para poner un comentario aquí y poder participar en el sorteo de años de instituto están regalando el pack de años de instituto, así que nada, esto es un poquito todo lo que os quería decir en este sorteo relámpago no tengo mucha idea de por qué, están sorteando 5 copias al parecer y tú puedes ganar una y muy importante, tienes que dejar un comentario en el idioma Simlish, Sun Sun por ejemplo, pues es el saludo en Simlish entonces tienes que dejar un comentario, dejadme abajo si ya habéis participado, si vais a participar muchísima suerte a todos y a todas y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego